Muy buenos días y buenas tardes para los estudiantes de grado cuarto A y cuarto B. El día de hoy nos encontramos en nuestra clase de ciencias naturales, en la cual vamos a enfocarnos en nuestro tema como el suelo, qué sustancias se encuentran en el suelo, la importancia de cuidar nuestro suelo y algunos tipos de suelo que vamos a encontrar. Como primera medida, es importante reconocer que el suelo es la parte de la corteza terrestre biológicamente activa. ¿De quién? De nuestro planeta Tierra. Ahora, es importante tener en cuenta este concepto que encontramos aquí, en el lado izquierdo de nuestra presentación. El suelo es el soporte de la vida en la Tierra. Por eso el hombre debe abonarlo para reponer las sustancias nutritivas que va perdiendo y debe protegerlo evitando su erosión y contaminación. Bueno, chicos, importante, el suelo tiene unas propiedades muy importantes y muy nutritivas para que en ello se pueda dar la vida en las plantas. Ahora bien, debemos de evitar contaminar este suelo, ¿ya? Y al mismo tiempo que este erosione. ¿Qué es erosionar? Son fragmentaciones que se encuentran en el suelo, la cual impide que plantas se puedan dar naturalmente. ¿Por qué se da esto? Por la pérdida de nutrientes, por la falta de abono. ¿Cómo se abona la tierra? Hay muchas maneras. Por lo general, la más común y utilizada en algunos hogares y algunas fincas o pequeñas granjas, es a través de desechos naturales y de algunas frutas y algunas verduras. En algunas ocasiones encontramos el abono ya de manera química muchas veces. ¿Por qué? Porque plantas como la caña de azúcar, el café, un ejemplo aquí en Colombia, que se cosecha en grandes cantidades, se debe de abonar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque al producirse tanto alimento sobre esa tierra, pierde sus propiedades. Y un dato muy curioso, aquí en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, ya hemos hablado constantemente de que producimos bastante caña de azúcar. Sin embargo, este proceso al ser tan largo y al tener tantos químicos para que ésta se dé de una manera mucho más rápida, el suelo empieza a perder propiedades. Y si este suelo no se abona, no se trata de una manera natural o sana constantemente, llega a un momento en el que puede ser un suelo estéril. ¿Qué es un suelo estéril? Un suelo el cual no tiene vida, en el cual no se puede dar vida, no se puede producir ninguna planta. Y para que esto se llegue a dar, debe de tener un largo proceso. Ahora bien, chicos, vamos a tener en cuenta lo que es la composición del suelo. ¿Cómo está compuesto el suelo? El suelo no es solamente tierra, chicos. En el suelo y en todo el suelo encontramos arena, arcilla, humus y otros minerales. Vamos primeramente con la arena. La arena proviene de las rocas y tiene granos más grandes que la arcilla. La arcilla se forma a partir de las rocas. La arcilla es un poco más amarillenta que la arena. No sé si ustedes en algún momento pudieron encontrar en algunas zonas, ya sea porque hayas excavado por un juego o alguna otra manera, encuentras una tierra un poco amarillita. Eso es arcilla. Ahora bien, algo que no sabíamos que era el humus. Y el humus se forma de los restos de animales y plantas muertas. Es decir, de los animales en descomposición. De esa manera, también encontramos compuestos en el suelo. Y por último, encontramos minerales que se disuelven en el agua y son absorbidos por las raíces de las plantas. Ahora bien, chicos, ¿cuántas capas del suelo encontramos? Encontramos la capa superficial, la capa intermedia, la capa profunda y la capa madre. Estas son las capas del suelo, no de la tierra. Ahora bien, chicos, quiero mostrarles estos diferentes tipos de suelos, los cuales podemos encontrar. Encontramos el primero que son suelos rocosos. En ese se observa la existencia de plantas como musgos y líquenes. Como ustedes pueden ver, sobre la misma planta, sobre la misma roca, perdón, existe vida. ¿Cuáles son? Musgos y líquenes. ¿Listo? ¿Qué predomina? Las rocas. Como ustedes observan, hay zonas montañosas a las cuales usted no puede ver arena, sino que, ¿qué encuentra? Rocas. En mucha extensión. En gran cantidad. Ahora bien, ¿qué encontramos? Suelos arenosos. ¿Qué predomina la arena y son pobres en plantas? ¿A qué nos podemos asemejar? A la arena que encontramos en Egipto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son suelos arenosos y como pueden ustedes observar, en Egipto o en lugares donde encontramos la arena de esta manera, es un poco más amarillita, lo que podemos encontrar ya es la carencia de árboles, pero los pocos que encontramos, las pocas plantas, como nos lo dice acá, son pobres en plantas, son captos y algunas plantas, valga la redundancia, que pueden sobrevivir. Ahora bien, chicos, ¿qué otro encontramos? Los suelos orgánicos, que contienen humus, son suelos fértiles y ellos crecen bien las plantas. Y el arena o el suelo más común que nosotros encontramos es ese suelo o esa arena que es café, ¿listo? Un poco grumosa y húmeda. Esta, este es el suelo, como nos lo indica acá, orgánico, más fértil, porque en este permite que haya una mayor productividad de plantas. Y por último, encontramos los suelos arcillosos, que predominan la arcilla y necesitan gran cantidad de agua para ser productivos. Hay muchas zonas del mundo en el cual se produce esto y es muy poco común la productividad en estas plantas. Son zonas desérticas, ¿listo? No solamente hablamos del desierto, sino que hablamos de zonas desérticas en las cuales hay poca productividad. Y de esta manera, chicos, para que esta se debe de haber una gran producción de abono sobre esta tierra y gran cantidad de agua. ¿Por qué? Porque esos nutrientes se pierden de una manera muy rápida. De esta manera, chicos, encontramos los diferentes tipos de suelos que se encuentran. Y encontramos desde los suelos rocosos, en el cual predominan las rocas, encontramos los arenosos, en el cual hay escasez de plantas, los orgánicos, que son fértiles y aptos para la producción de alimentos, y los suelos arcillosos, en los cuales necesitan gran cantidad de agua para ser productivos. Esto es todo por hoy, chicos, y vamos a pasar ahora a nuestra actividad. Como pueden observar ustedes, en nuestro documento PDF encontramos las lecturas que acabamos de mencionar, y en la parte de acá encontramos lo que es nuestras preguntas en base a la lectura. Por qué es importante el suelo, cómo se forma el suelo, qué es el humus, cómo debemos proteger y nutrir el suelo, y encontramos preguntas de selección múltiple, en las cuales las dos primeras debemos completar, ya, la oración a partir de las opciones de respuesta, y luego encontramos estas de aquí, que son de selección múltiple también, pero con una respuesta directa. Y esto es todo por hoy, chicos, nos vemos en la clase en vivo, a través de la plataforma Meet. Recuerden la importancia de tener un avance en estas actividades, para poder llegar con dudas e inquietudes. Chao, chao.